Música Hola, 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 hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Estamos aquí En un capítulo más, ¿eh? ¿Viste la gente? De Pokémon Y Y sigamos en el capítulo De Pokémon Y Un Flavie Sí, tengo un Flavie Tengo dos Sí, lo sabía Pues sí, el tipo Ada Ha sido descubierto hasta nada Esto ha hecho Esto ha hecho que se revise por completo Todo lo que se conocía Hasta ahora sobre la compatibilidad de tres tipos El profesor Ciprés Nos ha pedido que hagamos Que nuestros Pokémon ¿Estoy grabando? ¿Vamos grabando? Sí Que nuestros Pokémon tipo Ada Combatan contra otros tipos de Pokémon Yo soy el capador Asina Y mi nombre no podría ser menor El capador que él mismo Yo me llamo Dexio El profesor Ciprés Me entregó el Pokédex Y un Pokémon hará ahora dos años Se puede decir que ya soy todo un veterano, ¿no? Pues si te parece bien Te puedo enseñar Dónde está el laboratorio del profesor Ciprés, ¿vale? Vamos Ok Pues entonces vamos a conocer el laboratorio del profe Ciprés Hola, montañero Ciudad Dominaria Es la mayor metrópole en toda la región de Kalos A mí Aún me quedan por explorar muchos de sus rincones Ya ¡Espera, espera, espera! ¿Qué hora te llevas con tu flecha inter? Recuerda que cuanto más estrecho recorráis juntos Más se estrecharán vuestros lazos He metido retribución, ¿estamos tontos? Gran ataque a mejor persona, ¿eh? No puedes usarlo nunca, lo más probable Pero un caramelo Pero un caramelo, hermano De mi funda de caramelos Espacio patrocinado por funda de caramelos Bienvenido a la ciudad iluminaria Una luz iluminada Con luces ¿Ya? Vamos Se supone que Kalos está Basado en ¿Qué loco? Kalos está basado en 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 Italia En Francia Iluminaria es como París, ¿no? ¿Ya? Ok Bueno, pues vamos ¡Oh, no! Voy por acá ¿Qué? ¡Oh, mira! Un pequeño vagón ¡Oh, no! Esquilo Loco, me pierdo en tu lugar En serio Me iré solamente así Loco, pero avanza ¿Qué pasa? A ver, entonces Aquí Aquí Hay toda una ciudad ¿Qué pasa? Un apagón Entiendo Podría ir por aquí No, podría ir por aquí Ya, ya Apagón Ya Qué divertida La hueva Ok Bueno, por esta Bueno, por esta Mi casa Por esta El esquido Restaurante El mundano Digo El mundini Hola Bienvenido al restaurante El mundano Ambiente familiar Dice el mundini Dice el mundini Pero está En francés ¿No? Que significa El mundano ¿Qué? Puedo jugar Los combates Pero cuando Los Pokémon Estén vivos Por ahora Están muertos Loco Permiso Permiso Ya, no dejen pasar Por un callejón Ah, la otra gente Sí pasa Pero ya no Muy bien ¡Me raya en Dios! Basta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es aquí? ¿Un café? A ver Hola ¿Pokemillas? Ya ¿Qué? Ni puta idea De qué dice ¿Qué? ¿Pokemillas? Ya ¿Qué? ¿Pokemillas? Recreo Eso también es Nacido en XY Con pleada Sol ¿Y esto? Ah, creo que es La central de los Go-Go-A ¿Dice qué? Sí, es eso Parece ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay trenes Y esta cosa Ya, ya, no se puede poner la cárcel de luz Ya, entiendo Bueno, tal vez si sea útil esto Porque La verdad con los zapatines me pierdo, loco Y con los Y yo salgo corriendo Como que voy muy lento, entonces No hay más Olas Parece que es el lugar donde se hacen Los juegos de Pokémon, no De Game Freak Que interesante, ¿no? El limpiador de basureros Wow Sí, sí No hay más Meridional del sur No, mentira, no se que estoy diciendo, pero bueno No, a ver Meridional El meridional de Greenwich No se que estoy diciendo Permiso Permiso Pero bueno, no me hables así tanto de repente Vaya susto ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a esta gente? ¿Estamos tontos? ¿Son imbéciles o qué? ¿Solo de qué? ¿Pensamos de copo? ¡Mancra, mancra, mancra, mancra! Tendría que hacerlo Tendría que hacerlo, wey Tendría que hacerlo Ok, este ha sido el edificio más estúpido que he conocido toda mi vida, wey Estoy viendo aquí un perro ¡Hola! Espérate ¡Hola! Pero veo que me muerdas, wey ¡Hola! 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 No he hecho todavía la concha Bueno, ya Has recorrido el trato de despedir a vosotros, el profesor está esperando Ok Espérame un ratito Que yo soy curioso como Jorge ¡Hola! Ok ¡Mancra! 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 ¡Hola! Ya ¿En serio este es el laboratorio? ¿Todo este edificio gigante es el laboratorio, profesor? ¡Oh! Plata 1 ¡Pibe! ¡Mancra! 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 Y tú me lo censura Y tú me lo censura Claramente ¡Hola! ¡Mancra! 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 ¡Hola! El que se coge a mi mamá por todos sus agujeros ¡Interesante! ¡Mancra! Muy bien, sígueme ¡Mancra! 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 Listo Mi dosis diaria de Mancra está completa ¡Eh! ¡Vamos! ¡Te dije! Es que yo sabía que te respondo Pokémon te iban a dar cositas y te ves me dan un MT ¡Eh! Interesante ¡Tri! ¡Mete! ¡Métela! ¡Venga! ¡Listo! ¡Ah! Se le refiere a meterla en la... en la... en la mochila ¿Es tan útil? Espérate un segundito ¡Solo! ¡Solo un minuto! ¡Solo un segundo! ¡Mancra! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Muchas gracias por venir expresamente desde un lugar tan alejado como Pueblo Boseto! Como ya sabrás me llamo Cypress ¿Te estás divertido al viajar con tus Pokémon? Eh... Sí A pesar de que tú no me ayudaste en nada, perra Espero que sí Bueno No nos entretengamos Déjame comprobar tu Pokédex A ver 38 Pokémon en la zona central de Kalos No está nada mal Ya va aumentando el número de registros Sigue así Es una locura, wey Es una locura Tal vez... Tienes algo Tienes algo Tienes un algo No lo puedo definir, pero me da buenas vibraciones En principio tenía pensado en encomendarle un Pokémon a un niño de cada pueblo Y ciudad de Kalos En el caso de Pueblo Boseto, iba a ser la hija de dos veteranos que conozco Esto me enteré de que Bea El jinete de los Rayhorn Y su hijo se mudaron a Kalos Y claro Caí en la cuenta de que esta región es absolutamente desconocida para ti Y eso es todo Y eso es todo Un punto a tu favor ¡Hola, profesor! ¡Soy Chana! ¡Chana! 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 Perfecto, ahora que estáis aquí Vamos a echar todos un combate Pokémon Ok ¿En serio voy a luchar contra este tipo? ¿Estamos locos? No soy precisamente fuerte que conste ¡Buena, Ciprés! ¡Buena, Orishaur! ¡Bueno, Orishaur! ¡Bueno, Orishaur! ¡Ey, gran Pokémon mejor! ¡Ah! ¡Ya sé a qué viene esto, hermano! ¡Ya sé a qué viene esto! ¡Venga! ¡Ya sé a qué viene esto! Me había olvidado que en este juego creo que me regalan los iniciales de Kanto, loco Y de hecho creo que también me regalan los iniciales de Hoenn Me parece, tengo entendido No me acuerdo bien cómo... ¡Ay! No voy a decorar los Pokémon No, no importa Y a Booneerby está muy venido Muy venido Va a perder ningún ataque Vamos a quitarle maliciosa Para que la conejita Golosa ¡Ay, Booneerby! No tiene, no tiene Booneerby no tiene mote Squirrel Pues para Squirrel tengo aquí a Joaquina y a Rubí Rubí, Zafiro, Esmeralda Guana, Banana Mi mamá la banana Tun 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 Con un latigo cepa No tenía idea que tenía latigo cepa Pero así le reviento en la carita Loco, no le hice nada hermano Pero tampoco así Pues está bien que me quiero atacar Viento Férico Espérate, 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 espérate No me mates Bien Quiero usar Viento Férico Primero ataque tipo Ada que uso en un juego No, no es mentira De hecho En mi serie de Pokémon Sol y Luna Tengo un Pokémon tipo Hada Quiero que me dejen en comentarios Les hagan un mote y un saludo Que equipo Que Pokémon tipo Hada Tengo en mi serie de Pokémon Sol Comienza con Pikachu Pero eso sí es un... Es un pequeño apodo ¿Qué hace? Se metió en la concha de su madre Literal No me mates por favor Me dio la concha de tu madre un chiste Bien Otrito No me gusta ir Viento Férico No me gusta ir Viento Férico Me mató Ni modo hermano Adiós Pequeño Pequeña langosta Nicolás o Bunelvi 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 Caten todos Bunelvi Bunelvi Este Gordos Está poderoso Recuerden Si Díjenme en comentarios Porqué Gordos Porqué a Squirrel Le llaman Gordos Y... Se ganan algún mote ¿Qué tal es la nueva táctica? Si me responden la pregunta Correctamente La trivia De... Podrán ganarse un mote ¿Ya? ¿Porqué llaman Gordos A un Squirrel? Eso es una buena pregunta ¿Cuál era mi Pokémon tipo Hada? En Pokémon Sol Buena pregunta Mi palito Está grande Ya creció 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 Bueno, si prestanía unos Pokémon iniciales de canto Ya sabemos a qué se viene Lo que se viene Creo que ya lo tengo claro ¿El qué perra? Tri, tú eres... No, perra no Tri, tú eres un contador interesante Así que venga Bien, me regalo Hola Bueno, pues Vamos con Vuelvasor Sí, pensarlo dos veces ¿Y por qué Vuelvasor? Porque Eh... Ah, me obligan a ponerlo en equipo Pues fue uno de los dos Probé Creo que quieren que pelee con Vuelvasor contra otro de mis rivales Vamos a ponerle un mote Un mote de mis subs En este caso Espera... Ahora Uy, casi acabo El mote va a ser El hombre, ¿no? Santos Se va a llamar Santos Por Santos Valderas Santos Valderas Espero que te guste el mote para este hombre Eh... Obviamente este Pokémon va a estar en el equipo hasta que pueda tener un Mega Abysaur Así que tranquilos que Santos va a estar ahí Santos Ven a subirte, exactamente Entonces va a estar aquí hasta que tengamos un Venusaur Y pueda ser un Mega Venusaur Ahí se irá a la caja O si es que ya tengo los seis Pokémon que también es otro plan Oh mira, Mino el gordo y el pendejo Hola, profesor, ¿sí puedes? No, no lo puedo decir Vaya, estamos perdidos entonces Bien, veo que no me equivocaba Perfecto, sois todo lo que estáis Y estáis todo lo que... Pues permitidme que os cuente de nuevo Disfrutad de vuestro viaje mientras os esforzáis por convertiros en el mejor de los entrenadores Y una cosa más Tratar de resolver el mayor enigma de Kalos El secreto de una nueva forma de evolución La Mega Evolución Tanronodum La Mega Piedra que tratamos de entrenar Estas Mega Evoluciones son chéveres para los Pokémon finales Para Venus Para Charizard Para Blastos Muy bien, muy chévere Me parece genial Una buena forma No un Pokémon Mega Tipo Digimon Pero más chafa Correcto ¿Pero ponerle un Mega o Heeracruz que podrían haberle puesto tranquilamente una pre-evolución y una evolución posterior y luego ponerle una Mega Evolución de la evolución de Heeracruz? Si queréis averiguar más cosas sobre la Mega Evolución, ¿Qué tal si veis este pueblo Vanitas? Como es un pueblo con mucha historia, tal vez encontréis alguna pista al respecto Una cosa más Para completar la Pokédeos seguramente tendréis que visitar a todo tipo de lugares Hallar Pokémon que viven en un sinfín de hábitats Y conocer a gente con formas de pensar ¿A cuál más diversa? Ante todo debéis respetar las formas de pensar los horizontes de la concha de tu lado a medida Creo que debo diferenciarme de los demás para sacar a Regolucir lo mejor de mi mismo Por eso mismo me gustaría llegar a dominar por completo la Mega Evolución Tienen que haber hecho un remake y haber puesto como líderes de alto mando 1, 2, 3, 4 Tan difícil es, tan difícil es hacer eso Ay Dios mío Nos vemos, espérate ¡Maincreda! Gracias Muy chévere que la Mega Evolución Que jajaja Bueno, salimos del pedos Quiero a ver si nos ponemos tan curados Uy Ojo que este es el mal agente del capítulo Ojo que este es el mal agente de la región, de la serie A este debemos vencerle para conseguir a Aivetal o a Cernia o algo así Ojo con la voz Así que en breve tendré ocasión de conocerlos Sí Estoy deseando comprobar el potencial de estos chicos Al fin y al cabo, los ha seleccionado el profesor en persona He aquí uno de ellos Se se llama Tri Ven Acércate un Pinche segundo Un pique Un pique segundo Un piño Así que el profesor ya te ha hecho la entrada de una Pokédex Espléndido Realmente formidable Veo que es cierto que eres uno de los elegidos Yo me llamo Tyson, Lyson Lyson, perdón Lyson Hace tiempo Me propuse emprender todo cuanto me fuera posible acerca de los Pokémon Con la meta de crear un futuro perro de guerra ¿Y quién mejor para enseñarme que el profesor si perece? Oh, y veo que llevas contigo un holomisor La información es poder, ¿no es cierto? Úsalo bien, perra Muy bien Este mundo debe transformarse en un lugar mejor Y tal objetivo no se cumplirá a menos que los humanos y los Pokémon elegidos Unan por sus fuerzas con un empeño común Pues parece que este pensamiento no es del todo mal, ¿eh? Ya es hora de que me marche Hacerme el favor de la concha de tu madre Mi inspiración es crear un mundo más hermoso Uy 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 La verdad es que cuando Lyson habla de un mundo más hermoso Tengo que preguntarle lo pinche loco que está Lo pinche pendejo loco que está La región de Carlos X basta Vienes a habitar muchos espejos de Pokémon Ojalá que aprendas mucho Nos vemos, hermano Pues... Déjame salir de la concha Quiero seguir avanzando Treny, baby Hay un sitio en el que quiero placerlo Vamos, vamos, perra Hey, espera No Quiero hablar contigo de una cosa vecino Te estaré esperando Uy Uy Se vino Se vino el harem Se vino el harem, hermano Se viene el harem Tri Tri Si quieres, gira por los vanitas Gira a la izquierda según sales del laboratorio Y tira recto Por ahí también se ve el café Soled Ok Ok, Soled Por favor Solo déjame jugar Déjame jugar Es suerte Toda esta parte Hasta la parte de esa que nos dejan pasar por el corte eléctrico Por acá hay más camino Y por acá también hay camino A ver, veamos Si hay camino, loco Uy Primeramente Primeramente Vamos a comprobar que no hay camino por este lado Comprobar bien, bien, bien que no hay camino por este lado Porque parece que... Ah, no, si sigue ahí Si sigue el equipo Aquí también había... ¿Qué era aquí? ¿Qué era aquí, güey? Ah, la zona de esta de las... Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Luego, esta ciudad está gigante para perderse Eh... Vamos allá Pero, ¿saben qué? Estamos viendo que ya voy 24 minutos Así que creo que es momento de dejarlo por aquí Ustedes simplemente sigan dejando un comentario Si quieren que los capítulos duren 20 o quieren que duren 30 Y cuando yo vea su... Su... Su réplica, digamos así Su recibimiento Y sus opiniones Eh... Voy a ver si los hago de media hora O si los hago de 20 nada más, ¿ya? Por ahora vamos a hacer un poquito así de largo Y pues nada más Ya saben si es que les gustó, denle like, suscríbete, 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 suscríbete y pasen a mis demás series Un saludo gigante para todos Y adiós, amigos, esto fue Pótamo Bye ¡Woo! ¡Vengan a la campana! ¡Woo! Chicos, un saludo gigante para Master28 NicolásPVC Diego Cibrian Sergio Eduardo Golcochea Calderón Rosa Gallardo Y para todo México Un saludo para todos Bye